Con los últimos incendios registrados en la ciudad puerto, los bomberos han logrado detectar que la ciudadanía busca controlar la emergencia para luego llamar a los expertos en el área, por lo cual el subcomandante de bomberos extiende una serie de recomendaciones para evitar daños colaterales. Es una recomendación muy particular que le decimos a los habitantes de Buenaventura, que por muy insignificante que creamos, que esté un punto caliente ya sea en vivienda, en vehículo o en una zona de bosque, inmediatamente llamemos al cuerpo de bomberos para poder llegar a tiempo y poder, digamos, mitigar esta emergencia y que no pase a consecuencias mayores. Aseguró que los seis últimos casos, cuatro de ellos, se ha usado como última instancia del servicio de los bomberos de la ciudad, que por fortuna han logrado ser controlados sin tener personas heridas.